Música Ya no sé, qué decir, si quedarme callado, o decirte gritando, que no voy más, no puedo más Ya no sé, qué decir, si seguir alejado, o rendirme en tus brazos, ya no sé, decide tú Vuelve conmigo, vuelve, decide tú, hazlo por mí, decide tú Vuelve si quieres, vuelve, no puedo más, la soledad me va a matar Mariachi, los michoacanos Ya no sé, qué decir, mejor sigo callado, porque tengo un fracaso, ya no sé, decide tú Vuelve conmigo, vuelve, decide tú, hazlo por mí, decide tú Vuelve si quieres, vuelve, no puedo más, la soledad me va a matar Vuelve conmigo, vuelve, no puedo más, la soledad me va a matar Música 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 Música